Ya estamos de regreso a continuar la cápsula, muy buenas las tengan todos Vamos a continuar hablando de las diferencias de edades en los diferentes tipos de relaciones, de pareja Exacto, ¿en qué nos quedamos? En eso justamente, en... Ya, vayan a la intelectualidad, ahí sí Ay, pero ¿por qué te ves muy bien? ¿A poco no parece que la gente... Pero en calzones, dime lo que es mejor que el superman Vengo con muchos calzones Ah, eso sí, porque para ser como nosotros se requiere muchos calzones Oye, la gente que no nos está viendo de esta segunda parte no me está entendiendo nada Pero es que, es que tenías un chiste Ya, basta Basta, basta ¿A dónde vamos a parar? A no Vamos a musicar, es tú y yo, ¿verdad? Eso está muy bien, traer la música por dentro es muy importante, eso me hacía mi abuela Pero güey, parezco rocola, allá en los retros te salen de moseladas para acá Tú no te preocupes Después de los cuarenta sí pasa Sí, pero acuérdate que no era mi caso, no vamos a repetir esta historia Ya, ¿qué más da, güey? Cuarenta y veinte A ver, ¿qué pasaría entre dos chavos? Porque ser joven es cuestión de actitud, sí Sí Entre un chavo de cuarenta y un chavo de veinte A ver, cuéntame un poquito de esta relación que tú tuviste con tanta diferencia de edad Bueno, fue muy importante al principio Porque al principio sí había una atracción Había un amor Eso que nada más quieres estar con la persona Verla a los ojos, ver una película o comentar Aprovechenlo mientras duro Exacto, porque después viene el otro El pequeño hablaba de Britney Spears ¿No? Yo hablaba de Kafka De Abba Kafka no, cállate Te intenciaste demasiado No, no, no Pero a ver, uno va a... Sí, existencialismo Ahí está Ahí está una gran diferencia Y entonces había veces que yo no entendía por qué se preocupaba tanto mi exespósito Porque le gustaba Britney Spears Bueno, pero se preocupaba que porque estaba gorda Que porque el disco era un horror Y yo decía, Dios es el Olimpo Y yo pensando en el ser o no ser Esa es la cuestión Y te digo, ¿cuántos años tenías tú? Yo, en ese momento, yo la llevo veinte Te digo, es que Llevo un momento en el que, pues sí, los intereses son distintos Por ejemplo, ahorita que yo ya estoy haciéndome un poquito más grande Y que no he tenido, la verdad, tantas parejas Porque ahora sí que, como que he durado bastante Y en la última duré siete años O sea, que fue como bastante a gusto Y todo fluyó de manera perfecta Fue una relación súper bonita Sin embargo, ahorita que, pues ya llevo un rato soltero Y que te pones a pensar de Uy, ¿cómo volverá a ser tener pareja y todo? Te pones a pensar y a cuestionarte muchas cosas De entrada, es cuando empiezo a entender Por qué tiende a haber estas relaciones tan disparejas de edades Porque yo siempre digo que la edad tiene que ver completamente con la actitud La pareja anterior que yo tuve Tenía, me ganaba con diez, once años Sin embargo, era una persona súper alegre De espíritu joven, divertido, entusiasta Aniñado, que en lo particular es el tipo de persona que a mí me gusta Porque eso es lo que tendemos a buscar cuando somos más grandes en los chavitos Ahora eso no importa O sea, no importa tanto eso como el cómo consigues una pareja Ah, bueno, también Ah, este es buen tema, ¿eh? Ya cuando tienes a la persona, qué padre y todo Pero cómo llegaste allá es muy importante para lo que sigue en el futuro Porque además es difícil, mucha gente no le gusta estar sola Digo, uno tiene que aprender a estar bien estando solo Pero muchas veces la gente a huevo quiere tener una pareja Y entonces se pone a buscarla hasta por debajo de los muebles Entonces, yo digo, mira, uno puede buscar, uno puede querer forzar Al final de cuentas siempre llega la persona que tiene que llegar En el momento que tiene que llegar A aportarte lo que tiene que aportar Siempre todos nos llevamos algo y dejamos algo Pero el otro día estábamos platicando Y estábamos peleándonos un poco Porque tú decías que todo lo querías en vivo Ay, bueno, claro, es más rico Por supuesto Y yo soy el megapro de las redes sociales De internet y de la cibernética También está muy bien A ver, tú decías que se prestaba más a una relación estable Las personas que se conocían Ahora sí que persona a persona Sí, en un museo, en un restaurante, en un parque En el gimnasio incluso Es muy importante porque aquí el medio, el vehículo Sí va a alterar el producto después Y por qué lo digo Tú que eres tan pro del internet y todo Conoces a alguien ahí por el brinder, ¿no? Conoces a alguien ahí por el brinder Y luego que quedan 20 metros ¡Esto! 20 metros ¡A 40 metros! ¡Acercándose el objetivo! Y entonces, ¿qué pasa? Después te queda un vacío Porque después vas a conseguir a otro Y a otro Y a otro Y a otro Y qué padre Bueno, también si usted es de Infoamanoa ¿De Infoamanoa? Entonces, qué bueno A ver, ahora voy a ¿Qué es más importante? De Teta Teta ¿De Teta Teta? ¿Cómo? Pues ya tenemos, por lo menos No, no Este, a ver Entiendo tu punto, claro Ahora Una cosa es tener claro Si quieres conseguir una relación de pareja Un compañero Una compañera Alguien con quien Compartir tu vida ¡Zalala, zalala! O si nada más andas de coqueto Calenturiento Esa es otra historia ¡No! ¡Va lo mismo, Salvador! No, porque yo sí me refería, de verdad Al rollo de conseguir pareja No en esta búsqueda desesperada Ahora Yo sé que hay redes sociales Que son más para el cachondeo Y para la lujuria Y hay redes sociales Que son más para Conocer cliente Intercambiar Sin embargo De todo puedes conocer En todos lados Por supuesto Porque aun cuando andas de coqueto No dejas de tener corazón Pero esas mismas redes sociales Después a ti Te van a chingar el corazón ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Si usted se da el tiempo Para ir a un museo Para ir a un restaurante Para caminar al parque No, no, no Tampoco me estoy enojando No, digo porque lo Entonces significa que Esa gente Tiene ese tiempo para eso La gente cibernética Nada más quiere estar conectada ahí Y luego ¿Qué pasa? Cuando se relaciona Con otra persona Los dos van a estar En el ojo del diablo Que yo le digo así Al internet Las redes destruyen después A ver Entiendo tu punto Y estas redes ayudan Antes Que los restaurantes Que los museos Que las redes sociales Que las aplicaciones Que el internet Y que lo que quieras Está uno como persona Saber quién es Qué quieres en la vida Qué tanto te conoces Y qué tanto autocontrol tienes Tanto dominio De tus emociones Tus sentimientos Y todo Una vez Dependiendo de eso Entonces Si yo ahorita Estoy soltero Y ando ahí De coqueto Y de calentuviento Por todos lados Es válido De pronto En una de esas calenturas Me tomo con una persona Con la que hubo mucha química Si de verdad Hay una compenetración En el buen sentido Entonces dices A ver Voy a valorar a esta persona Ya conocí a la persona Que me está moviendo Muchas cosas Entonces Soy congruente Con lo que siento Con lo que pienso Y decido De qué forma Quiero llevar mi relación Y cómo voy a empezar A vivir hoy En las redes sociales Y en todo Que no te gane En la calentura Por eso yo insisto Que en el vivo En el en vivo En el cotidiano De descubrir a una persona Caminando Es más interesante Porque ahí tienes ya Una cosa inmediata Y no estás pretendiendo Aunque en el internet Es más fácil Yo puedo hablar Mis intermediades En el internet Súper mega mal Fácil Ay ese es buen punto También Por ejemplo Yo tuve una relación Hace muchos años Que fue como muy mágica Conocí a este chavo En una cena Él no era de aquí Era de provincia Entonces pues platicamos Intercambiamos Apenas estaba comentando De la hoja de las redes sociales Obviamente no había Ni Facebook Ni Twitter Ni nada Solamente había correos Entonces Empezábamos a platicar Nuestra comunicación Fue por carta Bueno ya parece El abuelito Por chat Y por este rollo Sin embargo Hay un punto Que yo alevo De las redes sociales A favor Y diferencia de la edad Lo dijo él Ya parece abuelito Eso es discriminación Seguimos Si tendremos En automático Yo decía A veces es más fácil Relacionarte De una manera Un poco más profunda Con una persona Que conoces En una red social Vaya No en la calentura Simplemente una persona Con la que tienes algo en común Comparte en una plática Desgraciadamente Cuando conocemos A una persona Persona a persona Nos cuesta más trabajo Abrirnos Expresarnos Sacar tu verdadero yo Lo que decíamos En el video pasado Mostrar tu vulnerabilidad Y en una red social Aunque no sea lo ideal Nos es más fácil Como romper esta barrera De Ay ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué no sé qué? Entonces se vuelve un poco Como más honesto Y más auténtico Ya después Conoces a la persona Y pues ahora sí Que ya la conociste Encueradito del corazón Y ya luego Nos repitas la ropita Perdón No fue No fue Pero ¿Qué sucede? Volvimos a Pretender O sea Porque está ahí la pantalla Y yo me abro Y digo Claro ¿Quieres verme? Aquí estoy yo Pero ya Cuando estás En el en vivo Entonces empieza Una Es que lo hice Porque No sé Me deje llevar Dices No Deje de pretender Conózcase Exacto Definitivamente Entonces está muy bien El internet Te la doy por buena El internet está muy buena Yo te la doy por buena También la de Te conocí en un pasado Sábado Sí también Ok Y entonces yo creo Que lo importante es Desde el vlog pasado Hasta este Dejar de pretender Ser quien es Uno Y entonces sucede El milagro de amar Ay pero Cómo no se nos va a dar A los mexicanos Que decimos Con Verónica Acá dentro Nuestra verdadera maestra Sí por favor Si el mexicano Es súper mega Mana melodramático Por favor Entonces como conclusión No pretender Lo que uno no es Exacto Cómo vas a conocer A la persona que quieres Cuando estás siendo Alguien que no eres Exacto Mira por ejemplo Yo cuando me conocen Y los hombres Ay es que tú Mi vida Ay por favor Seguimos platicando Y entonces ahí Hay una verdad Este es Exacto El que soy El súper mega Mana personaje Que soy Al final Es de persona a persona Exacto La preferencia sexual Lo que sea Qué más da Si eres heterosexual Si eres gay Si eres bisexual Si no sabes Ni por dónde te gusta Al final es algo Que vas a descubrir Con la otra persona A ver qué tan compatibles son Y respete Eso también es muy importante Respete Si usted conoció A la persona en internet Usted sabe que esa persona Seguirá en internet Si usted conoció A esa persona Caminando en un museo Repito En el cine Atravesando reforma E insurgentes Ay usted sabe Que va a seguir caminando En la altura Por el futuro E insurgente Eso no es El IVA Uno conoce A una persona Cuando ya hay una relación Cuando hay una química De por medio Entonces se establece Un contrato Ahora Yo digo que todo tipo De relaciones son válidas Mientras tú y yo Estemos de acuerdo Habrá relaciones abiertas Habrá relaciones de todo tipo Cada quien con Claro Si a ti te gustan los tríos Y a mí nada más Los duetos Pues lo platicamos Exactamente Y un día a lo mejor Accedo yo Y otro día Pues tú y yo Nada más No sé Pero después usted No se queje Porque también Nos dejamos engañar Y nos dejamos llevar Porque como me fascina Entonces accedo a todo Eso no No Una relación monógama Se establece con la otra persona Es un acuerdo Una relación distinta También se establece Con la otra persona Al final de cuentas Una relación funciona En la medida en que tú y yo Sepamos respetar Nuestro propio acuerdo Exacto La comunicación es básica Entonces Todo Todo contrato Se puede ir modificando Siempre y cuando Vayamos de la mano Descubriendo muchas cosas Y vayamos dándole prioridad Pues ahora sí que A lo que traemos dentro Y no solamente Al Al empaque ¿No? Al dulcecito Exactamente Entonces como conclusión Puede ser un poco Usted Desde el vlog pasado Vuélvase admirable Para su pareja ¿No? Y segundo Establezca Sus contratos Y respétenos Muy bien Y aprenda A encuerarse Por dentro Y por fuera Exacto Que mostrar Si usted es vulnerable No lo hace más chico Lo hace mucho Más Espera Qué bonito nos quedó el vlog No ya Por tema Bueno ya Qué bonito nos quedó Qué bonito nos quedó Qué bonito nos quedó Nos vemos Seguimos por acá En sus videos Supermana siempre presente Arroba Yo bajo Supermana Y Arroba Salvador No Y todo esto siempre En salvadornunes.mx Post escritos Videos Y demás Ok Que nos dejen sus comentarios Sí Supervega Man Aquí abajo del video Nos da ánimo para continuar Que nos cuenten Qué tipo de relaciones han tenido Qué cosas les han funcionado Qué cosas no Porque al final Estamos tomando en cuenta Todos sus comentarios Todas sus peticiones de temas Para poder seguir Platicando Invitados al cine Aceptados A comer también Y por qué no A lo mejor Encontramos en el vlog En una de esas Uno nunca sabe dónde Siempre estamos ahí Dispuestos Gracias Bye Adiós Yo no sé Pero el perro ya lo dormimos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!